Un saludo para todos ustedes, los vecinos y vecinas de esa gran provincia que es Buenos Aires, de la República Argentina. Nosotros con los uruguayos que están allí, uruguayas y uruguayas, en realidad, nosotros periódicamente estamos tratando de informarlo para saber qué pasa en este pequeño país que ustedes muy bien conocen. Esto tiene que ver con la actividad portuaria, uruguay, ¿por qué? Porque estamos hablando, habla la Administración Nacional de Puerto con el que está hablando, el vicepresidente de esta empresa, Juan Domínguez, muchos me conocen, pero los que no conocen se los tengo que decir. Y bueno, el tema es que estamos desde la ecoactiva 2019 de Mercedes, uruguay, es una ecoactiva que es muy similar a la que todos tienen en varias provincias de la Argentina, relacionadas con el desarrollo productivo serialero, fundamentalmente, y que bueno, nosotros con nuestro pequeño aporte en las cosechas estas preciosas que vamos a tener, no sé, no vamos a aportar demasiadas cantidades, como por supuesto que lo tiene Argentina, la cantidad de trabajo que tiene allí, pero podemos estar diciendo que eso es una de las cuestiones por las que estamos trabajando hoy aquí. Muy bien, nosotros queremos decir que el interés que nosotros nos habían señalado algunos amigos de allí, era hablar del puerto de Juan Lacaz, ¿y por qué? Porque el puerto de Juan Lacaz es un puerto chico, en la desembocadura del río Uruguay y ya entrando prácticamente en el río de la Plata. Es un puerto muy atractivo, es pequeño, pero es un puerto importante en la medida de que está cercano a Buenos Aires y puede llevarse a cabo cosas como, por ejemplo, los ferries que pueden funcionar con camiones, que pueden salir del puerto de Juan Lacaz y llegar a Buenos Aires en algo, un poco más de dos horas. Entonces, eso significa mucho para el transporte multimodal, es decir, cómo hacer para trabajar fluvialmente con transporte carretero de carga y acercado. Entonces, podemos decirle sí, actualizar las novedades, que nosotros estamos terminando, en esta semana ya prácticamente tendríamos terminado lo que le llamamos el tacón de los muertes que van a necesitarse allí para poder trabajar con estos ferries. Y me parece una excelente situación como para que pongamos atención que podemos también por allí tener una vía, no sólo de transporte, sino una vía de transporte, sino además una vía de pasajeros también, de pasajeros allí. Entonces, yo creo que es muy interesante que esto lo tengan en cuenta. Este es un puerto que tiene mucho que ver con esa población, una población pequeña, pero muy importante para nosotros, ahí ya hubo un ferry, como ya lo decía, y ahora queremos que se instalen a sus ferries y que trabajen con Buenos Aires. Pero seguramente, yo aprovecho la oportunidad para decirles que la Administración Nacional de Puertos, entre otras cosas como el puerto de Juan Lacaz, tiene puertos como el puerto de Guaychandú, el puerto de Fraivento, que es el departamento de Río Negro, todo esto es la hidrovía del río Uruguay, y que además se está trabajando con barcos que pueden salir de Paisandú y ir, por ejemplo, a Zárate y extraer de allí y llevar carga para el puerto de Montevideo, o traer del puerto de Montevideo para Zárate y también volver a Paisandú o a Fraivento. Quiere decir que nuestros dos países están trabajando y contribuyendo al desarrollo de lo que es la región en materia portuaria. Y esa es una de las grandes cosas que nosotros, estratégicamente para nuestros países, es poder tener un fluido trabajo en estos lugares. Y yo creo que eso es el mensaje fundamental. Y mostrarles, en este estante que estamos hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con él, todo lo que tiene que ver con el plan maestro del puerto de Montevideo, donde ahí tenemos una serie de proyectos, todos los que están en marcha, muchos de ellos muy avanzados, el puerto de Punta de Sallá, y también donde trabajamos nosotros, en la hidrovía del río Uruguay y del río Paraná-Paraguay. Podemos decir que nosotros ya hace poco firmamos un Bolivia, un acuerdo muy importante de carga boliviana, pero también, obviamente, con una carga cada vez más copiosa de los puertos de Paraguay. Y están saliendo para llegar a los puertos de Montevideo o incluso a puertos como Nueva Palmira, que es el puerto de la hidrovía. Entonces, eso es lo que queríamos transmitirles y seguramente estar muy pronto con ustedes con más novedades y más cuestiones que tienen que ver con nuestros puertos. Un saludo a todos.